En un día así Me daño tus manos Me vuelvo sin ti No puedo evitarlo Me encuentro perfume Sobre mis labios Me encuentro sin fin Amarnos y amarnos Es el destino Quiero volver a fin a tu amor Y cambiando el mundo A nuestro fracaso A esa palpita Quiero ser feliz Por siempre a tu lado El fantasma Con el miedo En el pasado Vamos a olvidarnos Todo lo malo Voy a defender Lo que hemos logrado Que eres un pleno Amarnos y amarnos Que eres un pleno Amarnos y amarnos Amarnos y amarnos Amarnos y amarnos Amarnos y amarnos Que eres un pleno Amarnos y amarnos Y amarnos Sombras del amor pasé en buscados Por la brillación que junto a los bravos Saban así sexo en ese frenado Hoy vuelvo a vivir por lo que me has dado Por tu vida de seguir a tu lado Por el truco de este tiempo que has esperado Ay, tu vida me suena tanto Hoy vengo a decirte que ni se ha cambiado Me pongo parecido en mi pecado Vamos a olvidarnos todo el pasado Voy a defender lo que hemos logrado Te prometo amor morir en tu lado Abrazado fuerte y encadenado Muchas gracias